¿Quieres aprender a hacer tu propia agua de colonia que no solamente no es perjudicial para tu salud, sino que además la favorece, también eleva tu estado de ánimo y es hasta terapéutica? ¿Que si esto es posible? Ya te digo yo que sí. ¿Y por qué? Gracias al poder terapéutico de los aceites esenciales. Te cuento que mi agua de colonia, esta que te voy a enseñar a hacer ahora mismo, lleva aceite esencial de naranja, que es el aceite esencial de la serenidad, de la calma, de la felicidad también. El aceite esencial de mandarina, es el aceite esencial de la alegría. Aceite esencial de limón, aroma que nos recuerda a la limpieza, al frescor, nos ayuda a despertarnos y a estar con más energía. Y el aceite esencial de romero, nos ayuda en la concentración y a conseguir nuestro foco con mayor claridad. Todo esto, en su correcta medida y bien mezclado, se va a convertir en tu agua de colonia favorita. Venga, que te enseño cómo se hace. En primer lugar, vamos a poner alcohol. Y vamos a ir agregando los aceites esenciales. Aceite esencial de naranjas dulces, aceite esencial de mandarina, aceite esencial de limón y aceite esencial de romero. Lo mezclamos bien y añadimos el agua. Removemos y ya lo tenemos listo. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo huele, cómo huele! Es que es genial, porque no solamente huele rico, sino que también te sirve para elevar tu estado de ánimo, para sentirte más contento, más positivo, también para enfocarte mejor en el trabajo, para tener más rendimiento en el estudio. Así que, guau, espero que te guste un montón. Ya huele rico y eso que deberíamos dejarlo macerar al menos 24 horas para que se sienten bien los aromas. Pero si no puedes esperar como yo, ya lo podrías utilizar. Pero eso, ten en cuenta que al cabo del tiempo irá todo asentándose más y teniendo un aroma mucho más sinérgico y más homogéneo. Espero que te haya gustado, que lo disfrutes mucho y si quieres saber más, te espero en mi página web victoriamoradel.com ¡Un beso muy fuerte!